Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharte en la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprende Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente Y esperar a que tú regreses a mí Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de breve un beso Y que me amarás Si tú me amarás Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Amame Sé que soy muy atrevida Al ofrecerte una relación De contrabando Pero es que me gustas tanto Pero es que me gustas tanto Que me conformo con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando 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 Pero amame Aunque sea de contrabando Y que dices